Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Este viernes, Portales Digitales informaron sobre un estudio reciente que determinó que las campañas avanzadas de malware ofrecen un nuevo método que permite ocultar el programa malicioso en una red neuronal para que puedan distribuirse sin ser detectados, una técnica que logra superar las soluciones antivirus y que no afecta al rendimiento del modelo computacional. Esta investigación fue realizada por los expertos Siguan, Xiaoye Liu y Xianghui, quienes aseguran que el éxito de una campaña depende de que el malware se distribuya sin ser detectado. Para ello se emplean distintos métodos, como transferir mensajes de forma encubierta o adjuntarlo en un archivo, como imágenes o documentos. El objetivo de esta investigación ha sido proporcionar un escenario de referencia para la defensa de ataques asistidos por redes neuronales. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es HormigaTV.